Los cinco minutos del Espíritu Santo Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Creador, Espíritu del Padre y del Hijo Ven Paráclito, dulce huésped del alma Ven Espíritu Consolador, Espíritu de Paz, Espíritu de Amor Viernes 8 de Abril de 2022 Para poder alcanzar la verdadera libertad, tengo que ser completamente sincero ante el Señor Para alcanzar la verdadera libertad, tengo que reconocer que estoy atado a diversas esclavitudes Y además de reconocerlo, desenmascararlas con toda claridad Para alcanzar la verdadera libertad, tengo que reconocer también que todavía no estoy dispuesto a entregar esos venenos Solo debo comenzar pidiendo al Espíritu Santo La gracia de desear la verdadera libertad interior La verdadera paz interior La verdadera alegría interior Así, poco a poco irá surgiendo un deseo profundo Irá surgiendo un deseo sincero de poder entregar esas esclavitudes Y poder liberarme de ellas Entonces, el Espíritu Santo Podrá hacerme libre Me podrá hacer libre para poder recuperar la alegría Para poder recuperar el dinamismo Para poder recuperar la paz En general, para poder recuperar la libertad Aunque yo todavía no sepa cómo hacerlo Cómo sucede Cómo ocurre o ocurrirá Y aunque le tenga miedo A la novedad Aunque tenga miedo A cualquier situación venidera El Espíritu Santo Se podrá encargar de hacerme alcanzar Los mejores momentos de mi vida Por eso, solamente es el Espíritu Santo El que tiene la libertad De poder llevar a cabo eso Alcanzar la paz y la alegría Que voluntariamente debo desear Porque sólo el que tiene la libertad del Espíritu Puede ser auténticamente feliz Oremos hoy al Espíritu Santo Para que tome mis esclavitudes Y me haga libre Para poder recuperar el dinamismo Poder recuperar la alegría Y poder recuperar la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!